hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo un blog muy muy casual y vamos a hacer algo que teníamos muchos muchos años que no hacemos muchísimos yo todavía no tenía ni la cesárea con quien bueno estamos en mazatlán hoy es domingo este vídeo probablemente se ha subido un lunes con el favor de dios estamos aquí desde el viernes llegamos viernes viernes cumplimos con las amistades y con la julia porque también anda con nosotros fuimos a cenar en la noche fuimos a un antro que bien y yo y con unos amigos sábado fue familiar estuvimos todo el día en el mar bien a gusto ese vídeo lo van a ver por el canal de kevin cuando va cierto el lunes mañana pues bueno también mañana ya saben que esta pareja ya tenemos rato subiendo vídeos juntos verdad los lunes y los jueves los dos a veces a veces nomás me cómo se puede decir que si está prendido mi micrófono no es verdad no no eso no se escucha nada a ver si el tuyo sí bueno pues como les decía la última vez que venimos a subir el faro teníamos como bueno venimos dos veces la primera vez que venimos y hicimos como 15 horas para subir y su vida es desmayada deshidratada con el corazón bien acelerado con el azúcar la diabetes colesterol y todo acomodado la segunda vez y éramos bien fit y ya nos la pasamos en el gimnasio subimos en 13 minutos por 14 claro que nos lo pusimos de reto y subimos así tiene a gabriel a llevar a subir al faro así de rápido como nosotros ahorita venimos otra vez a ver cómo nos va porque yo tengo como tres meses que no ejercicio bueno excepto en el vídeo pasado que les ubicen la gente no hicimos casi nada nos vamos a chismear al parque temprano pero tengo mucho que no ejercicio entonces hoy nos dimos el tiempo la mañana de venir a a subir el faro a ver en cuánto tiempo lo subimos a ver cómo nos va este son las 8 34 de la mañana ya está haciendo un solazo y un calorón donde se mueve la bolsita la verdad es que había puesto primero la alarma a las cinco y media o la movía a las seis sonó si no la movía a las seis y media y al final al movía a las siete si verdad a las siete y en vez al final me levanté a las siete y media yo no sé dije yo no sé que me acostamos dijo ojalá no se levante y vamos porque estaba lleno de gusto sabía que iba a estar lleno de gusto dormido pero era nuestro momento de venir solos a hacer una actividad física que nos acomode la grasa corporal fresco pues vamos a ver que hoy no tenemos ni agua nosotros nos pasamos al iva está hidratante también si ya veo que mucha gente viene en guaraches en chanclas en sandalias no les quiero contar cómo les va a ir ahorita en la subida en la bajada en la pedrería en la bajada nombre en nosotros el hombre que vaya a tres pelucas como sabes que trae peluca amor y esto también trae peluca miren fuiste en paz de cabrón de andy cabrón se ven truchas hijos de la chica el talegón es un grito por donde son las 8 36 a ver cuánto tiempo hacemos subiendo ya viene mucha gente de bajada que me me da tanta vergüenza que la gente ya viene bien activada de bajada vean ese es el cerro si tú antes era terracería todo esto antes te mentí solo que no está disponible el faro que o el puente perdón el puente de cristal no se puede subir pero es de lejito la enseña ya tenemos varias fotos ahí de todas maneras claro que nos atascamos de de bloqueador a ver esto es lo primero agua chile de desayuno dijo que están ofreciendo aguachiles ahí abajo de desayuno el que vino se quiere parar que porque pues es que él es bien perrillo pues como todas las noches va y corra pero jodida una imagínense parida ama de casa ni calentamos de nada no no calentamos pero yo la gente tan fresca de verdad fresca fresca estamos a 30 grados ya vamos a comenzar las escaleras ya no ya no voy a hablar mejor ya me te manda el aire te manda el aire te manda el aire ya me cambió el humor ya me caen gordos todos tú también comenzó el ejercicio para endurecer la pompi de aquí hasta arriba ya son puros escalones amor si amor no me acuerdo mira se recomienda tomar descansos mira todos estos hay aquí comienzan trescientos uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez vamos a ellos catorce puto padre porque mi mamá no tiene la culpa que estemos todos puñetones ¿no tú te sientes bien verdad? igual igual pero ya llegamos pues si me duele la pantorrilla ¿te duele la pantorrilla? muy bien y todo mira la gente aquí arriba fresca los trajeron en helicóptero ¿estos o qué? yo creo bueno hay que comprar agua 20 sectitos ¿cómo te sientes? la verdad gusto bien super bien es que eres un guerrero y la gente acá trae si me cansé pero me siento bien si han servido las correrías que he dado un poco pues a mí me anda sudando hasta el sótano miren eso igual que bien que traía peluca el grosero balconeando esta sección se llama balconeando a mi esposo ya dije que te reíste de él no me ríes sí porque amanecimos bien criticones bien criticones y bien prepotentes yo no me dije trae peluca o qué ya que un gentío porque canta la sombra me dan ganas de bajar y de subirme de nuevo de lo fresca que ando ya 20 minutos 20 minutos duramos verdad y eso que si me pare yo creo que si me pare unas 4 veces 3 veces me pare era yo la verdad la que senté que se me ha salido el corazón yo ya tengo que cuidarme porque yo soy mamá 5 horas el Kevin como si nada subió y bajo pero yo ya soy mamá yo me tengo que cuidar tengo una criatura que me espera en el hotel a gusto por cierto ahorita como reina ella y la Carmen acostadas con las piernas abiertas las dos con la cabecita pegada a gusto con los cachetes cerrados los cachetes cerrados helados mi gordita está bien a gusto aquí el clima toda la gente lleva la misma cara creo que mucha gente viene como todos como la primera vez y no sabe a lo que se afronta no si es una putiza parece que no bye igual si parece que no pero si es una chinga porque si está muy alto si está muy empinado si son un chorro de escalones hace muchísimo sol pero está bien bonito ya que esto está aquí arriba la vista vale completamente la pena se los juro está súper hermoso parece que la presidenta de Mazatlán ni la gente que vive aquí en Mazatlán no habla tan bonito de Mazatlán como yo no pero si está muy bonito ya aquí arriba ahorita lástima que está cerrada cerrado lo que es el puente que es para las fotos realmente porque no es como que que se pueda ver mucha la diferencia ¿verdad? se mira igual que aquí pero miren ese es el puente ahorita está cerrado eso es lo que vale ñonga pero así todo eso está bien bonito aquí nos tomamos las fotos antes el Kevin y yo aquí les voy a dejar hace cuantos años un pedacito de la foto no pues cuando éramos jóvenes estábamos bien rejuvenecidos no nos dolía la cadera no nos dolía el coxis no nos dolía la espalda baja fue hace como unos ¿qué será? unos 5 años ya tiene ratito ¿cuánto? sí fue nuestro primer año de locuras cuando nos la pasamos yendo a lugares vean que hermoso divino esta vista no tiene comparación y para la bajada son las 9.16 subimos en 20 duramos tirando barra media no si quieres lo podemos bajar en un minuto yo con tal de dar contenido soy capaz de aventarme si sabes por la barranca ¿a qué hora subimos a las 9.36 subimos 8 amor 8.36 8.36 y llegamos a las 8.56 muy pro 20 minutos está bien pero no lo intenten en casa por favor no quieran no quieran ganarle nuestros poderosísimos 20 minutos porque una vez hicimos 13 increíble de creer pero es cierto en 13 minutitos pero como les digo ¿cuánto teníamos? yo tenía como 21 años no amor ese no es pretexto el pretexto es que no somos ejercicio tenemos 20 ¿cuánto tengo yo? no el pretexto es que ay amor tengo 27 ya estoy más vieja ya no produzco el mismo colaje no tengo una cesárea tengo una hija de 2 años que no se está quieta que siempre tira la leche en polvo en el cuarto que víctima ay amor es puro chusito la gente lo va a tomar en serio ya saben que no mis seguidores ya me conocen a mí ya saben que que el chiste es chingar para acá no pudiste para acá no pudiste venir a tirar barra como la ribera no porque el que viene si me dice cosas es mi hater y ustedes lo saben aunque quieras tirar barra aquí no se puede ¿qué dice? encender veladoras ah prohibido encender veladoras les quisiera grabar toda la bajada miren yo friegue y friegue que me tomen y no punto la pose que hago donde ay como quieres que me ponga no ya te la tomé te miras bonito ya eso pensé cuando me puse ay que gusto la bajada verdad ni se siente el sol fresco se siente el asunto la primera vez que vine me acuerdo bien verga yo me vine con unos tenis no aptos para esto Gucci la subida como si nada la bajada a la verga una ampollona ay no que bonito y siento que en el video no se mira tan bonito como está en persona si me chiflaste a mi pues aquí el mar mamacita mira vente ah muy perra ya voy a correr es que ya traigo la actitud ya me desperté ya me siento bien me siento fabulosa me siento feliz me siento contenta me siento inspirada me siento energética me siento otro pelo se ve que uno los dos viene hablando de mi y si viene hablando mal de mi no le voy a hacer desayuno mañana es que la bajada si está como sin nada amor la neta apúrate para hacer 3 minutos de bajada si no entonces sigue la mejor parte del desayuno ya no te muevo en como si nada yo no yo también la bajada claro mira el ferris que padre llego justo en el aumento adecuado todo se acomoda a mi favor siempre me acuerdo de mi papá tenía un crucero pagado a miami pensé que me ibas a decir que un ferry dije nomás eso me faltaba porque ahí donde ven a mi suegro es una vergüecha para todo mi papá tuvo de todo si la neta mi suegro se la reto gracias a dios ahorita se va a ponerselos a mi suegra siempre dices y si todo tu suegro todo tu suegro y de mi no dices nada mi mamá también es una vera también la neta lo que tiene mi suegra es que es bien movida es capaz es capaz de hacer que le vendan ese ferry ahorita en 50 pesos y no es mentira mi mamá nada se le duerme nada 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 estaba diciendo mi papá tenía un crucero pagado para Orlando y la verga y como mi papá antes cuando trabajaba en la empresa que trabajaba tenía un putal de trabajo lo pospuso lo pospuso lo pospuso hasta que lo perdimos a la verga pensé que me ibas a decir que lo seguía posponiendo y que íbamos a llevar a la niaculia ¿Las tirolesas o qué? ¿Irán a ser las tirolesas esas? si ay así de delgaditas se me hace que en el video ni se alcanza a ver pues que delgaditas no me puede eso amor es un cable ¿tú crees que pueda? ya se tiró fabulosos ¿cuánto pesó? 57 kilos vuela por ahí amor neta no te lo puedo creer que el gordo haya subido todo esto si ¿cómo le hizo? ¿está el video del gordo ahí? es que no lo miré mira yo creo que es de los únicos videos que no he visto del gordo porque yo me los videos de todos los youtubers que hay a nuestro alrededor mientras yo exista todos van a tener una vista mía asegurada si venimos el toro y yo y el gordo bueno el toro, el gordo y yo y de aquí nos fuimos al Panamá a desayunar al que estar con vista a la playa chula ay ¿y se vemos ahorita? así esto es una prueba más de que todo en esta vida es momentáneo el dolor el cansancio y el esfuerzo y no estoy hablando de subir nada más un cerro todo vale la pena y pues todo es momentáneo ay amanecí bien poética pero tengo pero tengo razón verdad todo es momentáneo todo esfuerzo tiene su recompensa y como les digo no hablo solamente del cerro para que no vayan a decir vieja ridícula hablo de todo en esta vida de todas las cosas que pasamos como seres humanos de todos los esfuerzos que hacemos como familia como madre como padre como hijo etcétera etcétera terminé con todo la la subida a este cerro fue maravilloso neta antes Kevin y yo siempre íbamos y hacíamos ejercicio juntos siempre verdad amor o sea pero pues desde que tenemos a Nehulia pues ya no se puede él se queda con ella para que yo vaya y ya después yo llego pues yo ya me quedo con ella a ver si cuando entre a su escuelita al maternal porque ya la queremos meter para que pues quieras o no le sirve mucho a los niños hasta ahorita la verdad a Nehulia siempre ha sido muy inteligente pero hasta ahorita está repitiendo todo lo que le decimos verdad amor porque antes no se le por más que yo me quedo con ellos y yo de que amor este color es este hija este es esto hija esto otro y se ríe se reía nada más de repente nos sorprendía y decía todo pero ahorita ya ya si repite todas las palabras ya se sabe el color azul el verde el rojo el amarillo el naranja el rosita también ya se lo sabe o sea ya está aprendiendo muchas cosas ay que bonito se mira aquí también y pues a ver cuando se nos vuelve a hacer me vas a comer casi le pegas una mordida al malecón ir a hacer ejercicio juntos como antes con todos los tiliches vámonos nos vamos a subir una pulmonía después de un año que les grabé un video cuando vine con Norma y con mi amiga ellos desde ese tiempo desde ese momento la niña Julia no se ha vuelto a subir mi pegosta ya está bien enorme te quiere subir vente pues vente si está placosita en la que nos vamos a subir súbete pues vente buenas tardes vente vente se acomodó enfrente ¿estás feliz? ¿sí? ¿tú estás feliz? claro ¿usted está feliz? sí ¿usted está feliz? claro yo también estoy muy feliz 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 si estuviera si fuera saliendo con un carro nuevo al año bueno más feliz pero un plus no pues sí el tontito te dice el tontito te dice fíjate me he cuadrado van a algo baila pues baila 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 para la mano para la mano baila 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 pues baila baila ¿te gusta? baila 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 Véa, mire. Tírale. Tú eres la buena, tú eres mi perdición. Ea, ea. Mi mamá suerte aprende el blón, pago el río, toron, tontón, el estigo, chacalón de México. Nos trajeron un destino no reconocido. Es algo nuevo. Acá en los más altos de los cerros de Mazaclan, Sinaloa. Acuérdate que ese es un micrófono. Habla por ahí. Los pollitos dicen... Pío, pío, pío. Recio. Pío, pío. Pío. Hija. Recio. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. No, no, se va a escuchar tu pío, pío, hija, no manches. Pío, pío, pío. Pío, pío. ¿Tú? Pío, pío, pío. Pío, pío. Ajá. Los cachetitos. Ay, yo no he visto cachetes más hermosos que esos. Mira, ea, la manita así. Ea, 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 ea. Póngale la de Don de Madon, porfa. ¿La corriste, la daña, o qué? Que se fue para allá para adelante. No, amor, se quiso ir a indicármela con video. No, amor, no, amor. Oh, oh, ea, ea. Oh, ea, ea. Enorme nuestra limusina y estamos hechos bola que los tres, vean. Es que esta niña se quiere dormir. La que se duerme no va a ir a la alberca con la lenis, eh. ¿Qué? ¿Quiere decir con la lenis a la alberca? ¿Quiso o no quiso? No sé, no me contestó. Me dejó invisto Este fue el primer hotel en el que nos quedamos La primera vez que vinimos a Mazatlán El Hotel Jacarandas Andaba tan prepotente Yo me tomé 90 fotos en la alberca Y las tenía ahí, las tengo todavía, se las voy a poner A ver si las encuentra en un vikingcillo La panza bien salida y así ¿Cuántas las tenía? Ay, no me acuerdo No me acuerdo, pero pues tiene muchísimos Porque dicen que vinimos Ah, no, o sea Que viene, dice No, ah, sí, mi familia y yo pues Perdón Porque la gente se puede confundir Pues la primera vez que nos quedamos en un hotel en Mazatlán Y puro enfrente casi a las letras Veníamos mis papás, mis hermanas y yo Bueno, no, la Victoria todavía no nacía Y pues muy padre, muy bonito La verdad Muy chévere Muy chévere Ya no la vamos a volver a subir hasta los 15 años por ahí Sirvió para que se durmiera Cuando no se quiera dormir Nos vamos a venir a Mazatlán a subir una palmonía No se ha acabado la semana vacacional El fin vacacional para la niña Julia Avientate, mi amor No, no le tapa No, no le tapa Mande Métete Quítatelo Ven Quítatelo, garaje Me mataste con tanto profesionalismo, eh ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Ven, espera aquí Otra, otra, otra Ya, ya, esto se come ¿Nam, niam? Sí, no se come No, espérate, no se come No, es papel Es papel, no se come, usted no se come Ay, qué rico Ay, qué rico Están jugando, según a ellas Sí Hija ¿Le estás tirando a las lenes? ¿Le estás tirando a las lenes? Hijas tirando a las lenes Cuidado Después va a agarrar a otras niñas Y se la va a hacer juego Lleva a hacer las lenes Lleva a la nariz ¿Qué? Perdón En serio Es que no manda decir a mí Pero a ti también te dicen Yo le hago ¿Qué opinan? Nos animamos por una bolita de carne ¿El otro año? No, no era un decir nada más Estaba jugando Quería ver qué decías No, porque acuérdense que yo le dije que yo me quería embarazar este año Y no sé Pues diles por qué Aparte que llevo que pistee en la boda Esto me pasa malagradecida, ¿verdad? Qué bárbaro ¿Yo qué? ¿Cómo pichar a bici? Pues sí, así es esto Ojalá los hombres embarazaran Me diera tanto gusto Mucho gusto me diera Uno y uno No, nomás si pidan embarazar a los hombres Tú pichas que yo pidiera todos los hijos que pudieran Te pago, hombre Te pago No, pero sí Ya Ahora que Tenemos así al Allen De bebecito Estoy dudando No sé si mi próximo bebé Quiero que sea niña O quiero que sea niño Ya me confundí bien feo A ver, agárralo para ver cómo te A ver, ¿cómo te sientes? Yo quisiera tener un hijo Y no saber qué es hasta que naste Ay, por Dios No soportaría Ay, amor Te ves bien bonita con la niña ¿Cómo voy así? No lo veo así Sí, tengo los ojos azules Igual que la de ellos Ya no se le van a quitar Ay, ay, ay No, ya no se le van a quitar Están muy azules Cara de guapo Cara de guapo Me levantó la ceja ¿Su cara de guapo? Me levantó la ceja ¿Como su tío Caimico o qué? ¿A poco también viene siendo su tío? ¿Sí, no también viene siendo tu primo? Fíjate que la otra vez Mi hijo que se le han tocado A los doritos Bien, pizzerola Sí Claro, ¿no hay de otros? Ay, qué belleza Mi amor Te hicieron con un chingo de ganas Tus papás Dicen por ahí que te hicieron en el Lucerna ¿También, eh? También, amor Le digo Dicen tus papás Que te hicieron en el Lucerna Le digo a Lale Es hawaiano Ay, en Hawái Sí Me mataste Mira, mi amor Bebeira Tú no, mi amor Tú eres culiche A ti te hicimos en el Lucerna Él también es culiche Ah, no, no, no Sí, sí, sí ¿Quieres un bebé, mi amor? Sí Uy, tiene hambre Le has puesto a Luciana ¿Eh? Le has puesto a Luciana No lo pensé Lucerna, Luciana No le pensé No, es que yo no tengo tanta imaginación Ay, no, no, no ¿Qué tienes? Estamos festejando los dos meses De nuestra bolita de carne Más reciente 2024 ¿A dónde quieres ir? ¿Al mar? Al mar No, mi amor Ya, ya estamos aquí en casita Hay que descansar ¿Sí? No Ah, ándale, por favor No ¿Pero para qué quieres ir al mar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con qué quieres jugar en el mar? Para que ir Ay, mi amor ¿Quieres ir otra vez? Todavía ni deshacemos bien la maleta Ya te quieres ir Ya le metí, ya le metí la maleta Oigan, vamos llegando Y esta criatura ya se quiere ir Adiós ¿Ya te vas? Sí Adiós, pues Adiós, te amo Mamá Al mar Adiós, te amo Adiós, mamá, papi Ándale, ve con tu papi, pues Dime, te amo Se te cayó, mi amor Cuidado Oigan, pues Ya estamos en casa Gracias a Dios Y espérame Oye, espérame, mi amor Yo te lo voy a abrir Ya estamos en casa Gracias a Dios Fuimos y venimos con bien Nos la pasamos muy bien Muy a gusto Fuimos muy felices Son momentos que siento yo No tienen precio Este Ahí disculpe un dentista Si miro esta parte del video En la que estoy abriendo Con mis dientes Pero es que tengo mi mano ocupada Para poder finalizarles este video Espero que haya sido su verdad Este video Porque fue un video pues Extremadamente tranquilo Están impuestos Siento yo a que miran Que decimos puras tonteras Que hacemos tonteras Que vamos para acá Que vamos para allá Fue un día normal Que no Un video que no fue planeado Fue un simple vlog De un día normal De los Castro Gastelum Las cura indian Gangueo Dijera la Mi jacuzzi de mármol Diles te amo Amo Muchísimas gracias por todo Por todo su apoyo Si llegaron a este pedazo del video Pónganme Comentenme Una estrellita Les agradezco mucho Por todos sus comentarios Ya saben que siempre estoy pendiente De ellos Es muy bonito Hola Lenis Hola Lenis Hola Lenis Hola chicos Chicos Bueno diles bye Pues está muy difícil Chicos Me pasé de lanzar Diles bye pues Adiós Adiós Tírales un besito Un besito bien A yo Te amo Te Te Amo Adiós